Después de rechazar el seguir al mando de la selección mexicana logo de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el estratega colombiano es parte de la baraja de técnicos que suenan para dirigir a la selección cafetalera de cara al siguiente proceso mundialista. En la portada del diario periódico deportivo, destacan la frase Dios nos libre, junto a la foto de Juan Carlos Osorio. El técnico del tricolor en Rusia 2018, ha manifestado en diversas ocasiones el sueño que tiene de dirigir al combinado de su país. En la justa mundialista, Osorio logró clasificar a la selección nacional octavos de final, donde fue eliminado por Brasil. Más noticias en MSN Tri Femenil festejó con Mariachi El Oro en Barranquilla. Vídeo de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 001 30 Configuración desactivado HDHQS de lo Tri Femenil festejó con Mariachi El Oro en Barranquilla Tri Femenil festejó con Mariachi El Oro en Barranquilla Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0 54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4 30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3 47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2 30 Promesos del fútbol en 2007 Tiempo 1 a 20 sin Tuka El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0 54 6 Fútbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 0 53 La Mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 252 247 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 357 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente XOR ¡Claro conmigo! ¡Claro conmigo! ¡Claro conmigo! Siguiente